El pasado domingo el laboratorio solar de la NASA detectó una erupción en la superficie del sol clase C3, la cual equivale a un tsunami, que estalló e hizo volar toneladas de plasma en el espacio. Dicho plasma se está aproximando a la Tierra y al chocar con los polos norte y sur de la magnetosfera terrestre producirá una luz difusa proyectada en la ionosfera terrestre conocida como aurora boreal. El astrónomo León Golub del Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica dijo que la erupción es la primera dirigida hacia la Tierra en mucho tiempo. El sol pasa por ciclos regulares de actividad y cada 11 años de promedio se produce un periodo de actividad máximo, siendo el último en el año 2001, con lo que esta erupción demuestra que el sol está despertando de nuevo. Roberto Reveles, El Diario en Línea